En mayor, él está en mayor normal, yo también estoy en mayor Que dicen que la morena nada más se toca por menor, no así es Se puede tocar por do y se puede tocar por mayor Y ahorita van a escuchar el sonido por mayor, la morena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a la idea en el ton ya con su descante sin que nos estuviéramos cantando anteriormente en el lugar donde nosotros crecimos en el nopal no había bercero durante muchos años y nosotros yo principalmente que yo soy mayor por 5 años mi hermano ahorita gracias a Dios ya mi madre estaba ya me había te cumplieron 60 años gracias gracias 60 años y este gracias a Dios en ese lugar desgraciadamente desgraciadamente no había bercero había varios tocadores pero no había bercero hasta después llegó uno pero mi padre me explicaba cuando escuchen o escuchen el descanso de la garana o la guitarra tú diríate por un instrumento ahí donde está describido y no te atrojes y no te atrojes llévalo en línea porque esos señores así hablaban no te atrojes y llévalo en línea para que se oiga que vas haciendo como el pie porque el pie también dice para que el pie también declara y lleve alineadito el sobo porque si no ya ahí mismo vas a echar a perder y por eso esa idea o esa aprendizaje nos quedó nosotros por eso ahorita nosotros estamos acostumbrados y ya nomás nos hacemos señas donde va a ir la silla carpintero nosotros también lo tocamos igual sin bercero no necesitamos que nos olvide el bercero ahora si ya está con bercero está mejor es mejor a nosotros nos sirve ya eso voy a romper la harina claro si ¿cuánto mayor? a ver mamá charlie 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 Música Música Ahora vamos a mostrar el carpintero por menores tocamos el mayor vamos a escuchar el son del carpintero vamos a escuchar el señor ese es el carpintero vamos a escuchar el señor